Sí, soy la coordinadora del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General de la Nación. Es un programa de prevención que trabajamos con niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes. Nuestro interés es que la comunidad pueda acudir a la Fiscalía para que nos pongan en conocimiento todos los delitos que se estén presentando al interior o al exterior de las comunidades educativas y al mismo tiempo hacer trabajos de sensibilización frente a los delitos de mayor impacto que se están presentando en este municipio. Ejemplo, tenemos que a través del Observatorio del Delito de la Fiscalía hemos detectado que uno de los delitos de mayor impacto son las sustancias psicoactivas, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es llegar a las comunidades educativas, hacer una sensibilización a padres, a alumnos, a docentes que tengan mayor conocimiento de estas problemáticas, que nos hagan conocer dichas problemáticas y que podamos entre el organismo del CTI, que es parte de la Fiscalía, y el Gobierno Nacional, la Alcaldía y la Fiscalía como tal, que podamos trabajar mancomunadamente, igual con la Policía, para que podamos dar solución en parte, porque nosotros no venimos a solucionar totalmente, porque es bastante difícil, pero sí quisiéramos dar una solución para todas estas problemáticas a la comunidad espinaluna y queremos que todos los padres de familia asistan a las escuelas de padres, que todos lleguen allí y nos pongan en conocimiento todas las problemáticas que se presenten al interior de sus hogares para nosotros poder llegar a ustedes y darles una solución y en compañía, como les dije anteriormente, y en asocio del Gobierno Municipal, de la Fiscalía y de la Policía, podamos, el ICBF, las comisarías de familia, la personería, podamos nosotros, entre todos, poder trabajar mancomunadamente y ayudar a toda esta comunidad que bien lo necesita. Doctora Gloria Bernal, cuando haya detectado un caso de drogadicción, de violencia intrafamiliar, de gestación en una menor de edad, ¿habrá un seguimiento para ello? Claro que sí. Aquí en Espinal está el Cuerpo Técnico de Investigación. Ustedes vieron que aquí estuvo presente la psicóloga, que hace parte de nuestro grupo de trabajo. Igual el CTI, la unidad local del CTI de Espinal, está bien comprometida para poder dar a ustedes un mejor resultado. Y en nombre de nuestra directora, quien también ha hecho un compromiso muy especial con la comunidad, entonces, que pongan en conocimiento todos estos delitos, que si nosotros tenemos de primera mano el conocimiento de los delitos, pues de seguro vamos a poder actuar con mayor eficiencia. Muy bien, le encanta, doctora, el hecho de que la Administración Ortiz Monroy le haya abierto las puertas para llevar a cabo esta importante actividad que tiene que ver mucho con los padres de familia y nuestra misma comunidad. Desde luego, yo le agradezco inmensamente al Gobierno Municipal que haya abierto sus puertas, puesto que todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, si no es con el apoyo del Gobierno Municipal, porque de nada sirve, como yo les decía a ustedes, es que de pronto hagamos todo un trabajo de sensibilización con padres, con alumnos. Si los chicos tienen, por ejemplo, el tiempo libre toda la tarde, si no se hacen programas de recreación, si no se abren programas para todos estos chicos, ludotecas, programas deportivos, recreativos, culturales, pues no va a tener nunca eco todo lo que nosotros hagamos. Y como les decía, si nos unimos todos, de seguro vamos a ganar no solo la Fiscalía, va a ganar el pueblo tolimense, que es a donde nosotros finalmente queremos llegar.